¡Suscríbete al canal! Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdenos, ayúdenos, por favor. Bueno, mi nombre es Patricia Zúñez, ya algunos me conocen. Voy a recitar una poesía que le hice a mi papá. Que vine, no la iba a recitar porque la recité y bueno, me dieron el ok también. Pero la quiero recitar porque yo vivía acá en la otra cuadra. En la cuadra anterior, nací en la capital, pero la casa de mis padres era en la otra cuadra. Y cuando el galpón estaba así, que fue rotando, 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 bueno, yo no sé cómo vino a parar acá. Un lugar donde yo he caminado de chica como si nada, o sea, de la otra acá, de acá a la escuela. El colegio lo hice en Tapiales, tanto primario como secundario. Pero bueno, lo hablaba con Tere y qué cosa la vida, ¿no? Que es como que siempre quise ir a un taller literario, tener en Tapiales un lugar donde escribí y no había. Y de grande, bueno, de grande, siempre escribí, pero de grande como que encontré lugar. Un lugar en el mundo que es de la escritura. Y qué bueno, vi las palabras a ti a mí también. O sea, que hoy más que nunca tengo ganas de leer este poema porque vivía en la otra cuadra y mi papá estaba ahí antes de morir. Dice así, el enorme silencio de tus ojos, aún clavados en mi mente, permanecen, sin poder decirte que la vida te regalaría unos pocos días más. Saber de que ya no volvería a verte y todavía te podía abrazar. El enorme silencio de tus ojos, donde pude reflexionar y perdonar, donde el pasado no existió, donde el presente ardía de dolor, por la verdad de perderte, sin tu beso fraterno, sin tu caricia en mi pelo, sin tu voz volver a escuchar. Dice así, el enorme silencio de tus ojos, transformado hoy en un montón de respuestas, semejantes a buenos nietos, madres y padres ya, la tercera añola tu mano acariciando su cabecita de niña, y tres viñetas correteando están. Deseo decirle a tus ojos, en ese silencio enorme, descanses en paz, porque tu hija por fin encontró felicidad. De Patricio Zúñez a Gabriel Oscar Zúñez, que es mi padre. Otro poema, que tengo ganas de leer, si me puedo, manda así así. Bueno, a ver, el tiempo, sí. Este es para las mujeres. Me voy a poner más cómoda. Dice así. Y nacimos mujeres, semejantes a la tierra fértil, que engendra semillas y al mundo de afruto. Y nacimos mujeres, sintiendo dolores de parto, defendiendo con garras y dientes, cuando con nuestros hijos se meten. Fuertes somos semejantes al roble, que ni el pulor del viento doblega. Y nacimos mujeres, pieles entonadas, oscuras y blancas. Representamos naciones, liderando. Vestimos guardapolvos blancos. Y nacimos mujeres, con ovarios bien puestos, para gritar lo que sentimos sin miedo. Y nacimos mujeres, para que las que vivan, aún hemos quedado, seamos vos, de las que ya no las tienen. Porque se las arrancaron, abruptamente, a golpes, quemándolas, y muriando su dignidad, tajeando impiadosamente su existir, hasta ya ser desangradas de dolor. Y nacimos mujeres, algunas luciendo pañuelos blancos, reclamando justicia, otras pidiendo libertad, por las que encarcelan injustamente. Y nacimos mujeres, cada día nacemos, y luchamos, cada día morimos, pero resurgimos, por siempre mujeres. Una tercera, poema como para redondear, que está así la quise leer el otro día y no, no vio. Dice así, rostros de poesía. La sonrisa, la sonrisa, la sonrisa de un niño, el llanto de un neonato al nacer, el verde amarillento del otoño, la caricia de una madre, el beso agradecido de un hijo, el amor de dos seres que armonizan sus vidas, documentos plenos de alegría, dibujan un poético rostro empapado de augurios y felicidad. rostros de poesía, la que mea una niña pidiendo pan, un cuadro patético de un niño durmiendo en un vagón de tren, mientras todos miran sus celulares, la mujer sin piernas limosneando en las escaleras del congreso, el muchacho sordo que pasa dejando una estampita por una moneda. La mirada sufrida de todos ellos dibuja un poético rostro embebido de la desesperanza y tristeza. La poesía ostenta rostros que se escriben. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Carbone y es un gusto leer este poema de Guillermo Oscar Cegani. A veces se hace un silencio, tan profundo aquí en mi cuarto que mis latidos retumban como alguna vieja cuerda que el lubricante aceitoso se olvidaron de ponerle y otras veces, de repente, los sonidos se conjugan en sinfonías de agua cayendo por cañerías, silbidos que canturrean y lápices picoteando el papel comunicante. Con los rumores sobrantes que desprecio por menudos se tapan los pocos baches de uno de los más puros coro donde la vida se resiste de por fiada con las uñas, con los dientes o con sólo una poesía mal contada. Guillermo Oscar Cegali nació el 10 de abril de 1953, era estudiante de arquitectura y fue secuestrado el 3 de marzo de 1978 y está desaparecido desde entonces. Este poema se lo escribió a su compañera María Socorro Alonso cuando ambos se encontraban detenidos. ¡Ahora sí! Bueno, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Díaz Montal. ¿Quién filma? ¿Quién filma? Patricia Zúñer. Y bueno, no voy a leer nada, pero sí voy a hablar y ser preciso. Ha comenzado la Feria Internacional del Libro. Ustedes saben, queridos compañeros, que, bueno, está muy difícil para nosotros publicar y hoy más que nunca hay que bancar los espacios, sobre todo aquellos que, el cultural, sobre todo aquellos que bancan la lectura. Este es uno de esos espacios que veremos yo a título personal y cuando apareció, montamos el taller literario del porcento suelto, lo bancamos porque sabemos que es un grupo autogestivo que lucha muchísimo, hace más de una década, ¿Cris? Más de una década. ¿Casi? ¿El café literario o más de una década? Más de una década y lo que pongo como garbón, casi una década. ¿Entendrías que habría empezado cuatro décadas? Que no es poca cosa, que no es poca cosa. Bancarse con la ayuda mínima y con recursos propios y, bueno, la libertad. Desde el taller, bueno, bancamos este espacio, el café literario de La Tapera, que está dirigido por un querido compañero reconocido desde el poeta y ahora van a editarlo, sino de Cibenda, me refiero a él. Vengo con agrado también el emprendimiento editorial de la editorial Walsh, que, bueno, editó a Víctor Cuello, ahora va a editar a Gino, ven si venga y en tercer término va a reeditar ni más ni menos que a Omar Cao, una de las plumas históricas del distrito matancero. Nosotros, por lo menos detallemos, no solamente con la poesía matancero, sino vamos a hablar de un movimiento literario matancero. Gracias, la verdad es que un orgullo de Jorge Comadina haberte escuchado, vamos a pasarlo, lo firmamos y vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, que no lo banca nadie, y bueno, eso, aparte, tenemos el honor de habernos conocido aquí, acá, en el Poesía Bar, hace dos años, no vamos a poder estar, no pudimos estar en el marzo, porque en el marzo, ustedes saben, que nosotros nos dedicamos a leer a los compañeros detenidos, desaparecidos, poetas, que son unos cuantos, en distintos eventos de memoria. entonces, bueno, por eso nos tuvimos y nos vamos a excusar el mayo, porque, bueno, este tema que hay que empezar a trabajar entre nosotros, porque no se pueden superponer las fechas, somos tan pocos espacios que no nos podemos super, hoy, por ejemplo, un compañero Gerardo Dabian, Sánchez, que está presentando un libro, en González Catala, otra punta del distrito, son 425 metros cuadrados, y bueno, es la fecha que hubo de octubre con el Centro Agricultural Chinaschi, bueno, y así otras cosas más. Bueno, pero hoy tenemos algo especial también, después de... Bueno, sí, luego de esta, de este... Vamos a conocer un poeta romántico. Bueno, vamos a... Nosotros con el... Con el canal estamos haciendo una serie de entrevistas, esta va a ser la segunda temporada, y bueno, ya hemos entrevistado este año a Alberto Zaya, luego a... Bueno, no sé, ahora se me borró si me hubiera alguna, pero a Alberto Zaya, a Víctor Justino Orellana, que hoy no vino, se me hubiera tenido un problema, pero es un compañero autor del Mataza que banca este espacio con su presencia, y bueno, hoy vamos a entrevistar luego de este evento, ni más ni menos que a Cristian... A Cristian Malatia. Sí, a Leonardo Malatia, que es un docente sumamente comprometido, y un escritor sumamente comprometido también con su literatura, y es una de las diez plumas, digamos, destacadas en el distrito. Bueno, diez plumas, diez plumas, diez plumas, diez plumas, y cada vez no es el contrario. vos entrás también en la trompa. De ir a través de la Secretaría de Cultura a trabajar, a sentar algunos talleres, y la verdad que el nivel de sus alumnos, la verdad, la semilla literaria presente, así que yo doy fe de eso. Sí, yo también porque leí las poemas. compromiso con la literatura y con la docencia, ¿no? Con la docencia. Bueno, eso, nada más, 30.000 veces literatura, banca en el canal de YouTube. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo es el canal de YouTube? Es fácil, tercer literario de por Santos Soto. Bueno, eso, no más, no sé si alguno quiere leer, no sé, ahí le queda. porque de memoria no me acuerdo nada. De memoria no me acuerdo nada. ¿Está bien? ¡Bravo! ¡Bravo! Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así. Mi nieto estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdenos. Ayúdenos, por favor. Hola, queridos amigos. Están mirando el canal de YouTube del taller literario cultural Delmo Santo Sobre. El canal de YouTube de la ciudad de YouTube. ¡Ayúdenos! 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 Gracias.